Nuestro Hospital Nacional de Clínicas cumple 107 años. Orgullo de la Universidad Nacional de Córdoba, emblema de la salud y de la educación pública. En este momento especial, valoramos el compromiso de nuestra gente, el trabajo constante y el respeto por las normas de bioseguridad. Este es un aniversario diferente, pero el Clínicas siempre está, gracias a todos los que día a día siguen haciendo historia. ¡Gracias!